El Perú Tenemos una misión muy importante que cumplir. El Perú nos necesita. Estos terruconas nos pueden cagar. En la selva se esconde el enemigo. Muchos hombres como ustedes dejaron sus vidas en combate por librar al Perú del terrorismo. Nuestro compromiso es con ellos y con nuestro país. ¡Por nuestra patria! ¡Vencer o morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!